Ahora vamos a grabar, pero vamos a empezar a presentar la presentación. Ahora, Seipo es. Comunicación en castellano-japonés y agradecerles a los colaboradores y a las organizaciones de la campaña por estar presentes. Gracias Marta Méndez, gracias José Montesino, Víctor Cáceres, sos de Santiago del Estero, me está escribiendo Juan Carlos Abdala de Santiago del Estero que quiere ingresar también a la comunicación. Hiro Tainu de agradecerles a hablar. El Fondo de la Mesa de la Fóram es un mundo de muchas áreas de los que se conectan los temas en el mundo. Yo también quiero hablar con el mundo de la Cáceres y a los que se conectan los muchos países. Y esta es una colaboración de los compañeros de la Maldita, Víctor, y además de esta colaboración de la Maldita, Víctor. Bueno, contarles que la campaña es una iniciativa global que está compuesta por 57 organizaciones entre instituciones, movimientos sociales, sindicatos, universidades redes de todo el mundo y la campaña es una iniciativa educativa que impulsa, que promueve a nivel mundial juntar todas las experiencias educativas del mundo contra hegemónicas al sistema capitalista Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La campaña nació en Santiago del Estero, en Lausina, que es un predio recuperado por las comunidades campesinas huerteras y está comunicado, veo que ingresó Juan Carlos Abdala que es uno de los miembros fundadores con sus organizaciones así que si le podríamos dar la palabra para que se presente Miguel pues sí podría ser también Buen día Miguel, buen día a todos y a todas las compañías Un gusto conocerte, Miguel, y Claudia, me he hablado bastante de vos y tus iniciativas, así que un abrazo desde aquí. Y, bueno, la campaña nace por un desafío de manifestar otro tipo de encuentros y otro tipo de jornadas, no tanto académicas, sino que producidas desde la comunidad y desde las organizaciones. Por eso no hubo ponencia, la modalidad fueron talleres, y el espacio fue un predio comunitario. Llegamos a tener 49 grados de calor, digamos, en el solcito santiagueño. Fue difícil, pero las emociones, las posibilidades de encuentro superaron, digamos, los menesteres de la vida, digamos, en los que nos toca vivir en estos territorios. Las modalidades fueron talleres. Un momento, un momento. Tengo que no cortar poco a poco porque tengo que pasar al japonés. Sí, gracias. M? Sí. M? D? . Gracias Miguel Gracias Miguel Y, bueno, por ejemplo, las configuraciones de los tiempos no estaban regidas por un horario convencional, digamos, de las horas y los minutos, sino por los tiempos campesinos. Que era el amanecer, digamos, la maquiada, la orillesta, el tiempo de la oración, que es al atardecer. Y eso eran las configuraciones de los tiempos en los momentos en que sucedían, digamos, las diferentes cuestiones planificadas para el Congreso Latinoamericano de Economía Social y Solidaria. Que pudimos parir desde aquí. Y digo que en esta aparición fue también medio poligamia, digamos, porque hay muchos actores que dieron la posibilidad de la construcción de la campaña. Muchos actores que no estaban presentes, pero sí habían inducido, digamos, con cuestiones como la compañera Mazda de Brasil. Y en este sentido, digamos, creo que aportamos nuestro granito de arena o nuestro tierroncito de pieza, digamos, como decimos aquí en Santiago, a una construcción de conocimientos y de saberes donde puedan estar las academias, las organizaciones campesinas, las organizaciones campesinas, los movimientos indígenas y particularmente nosotros desde un actor que nos sentimos familias con identidad guartera. Nosotros tenemos esta identidad, que somos de familias que producen nuestras huertas, familiares y comunitarios, desde aquí nos sentimos a la vida. Gracias por ver. Son vida con la vida. Así que con una vez que me ha hecho un espacio, que es como un trabajo de la vida libre donde sea. Y en el trabajo de adhesión, o solo como un solucionado y si te tocas. Y en el espacio para estar con una reunión. Y además, ¿Qué es lo que se llama el micrófono? Bueno, de nuestra parte era un poco comentar esto, no sé, Claudio, que tiene un panorama más global, digamos, yo siempre me limito a mi territorio y la compañera la que está combatiendo a esas escalas y a esos niveles, así que nuestra compañera y hermana de la vida, digamos, tiene otras cositas para compartir. Gracias. Bueno, para completar el panorama bien, digamos, concreto y específico que nos da Juan Carlos, nosotros le decimos turco porque todos los conocemos por ese nombre. Es que en el encuentro donde se empezó a construir la campaña, éramos todas organizaciones de distintas partes del mundo, que fuimos a plantearnos la necesidad de construir un currículum que no esté regido por las pautas del capitalismo formal, sino que aflore todas las iniciativas educativas que hacemos en comercio justo, en moneda social, en hábitat comunitario, en soberanía alimentaria, en soberanía alimentaria, todas aquellas iniciativas que hacemos donde nos formamos y aprendemos, algunos en las escuelas y en las universidades, y otros en las organizaciones sociales y en los movimientos sociales. Bajajajajajajajajajajaja Con la Universidad de Cierre, Ziejo en este es el desarrollo de una universidad y si creemos que este proyecto Se apretara en el clíquismo, con la Universidad de Cierre, como hay unUSas de este proyecto y con el de diciembre de la Universidad de Cierre, Entonces, en la diapositiva segunda, vamos a ver que a partir de esto que dice Turco, y que cada uno de ustedes fueron presentando desde sus prácticas, la campaña tiene dos objetivos. El primer objetivo es articular las pedagogías que existen en los cinco continentes y que se manifiestan en planes de estudios, en talleres, en encuentros, conversatorios. Saberes, epistemologías, metodologías. Entonces, reconocemos que la educación, hay una parte de la educación que es la educación formal, donde vamos a un dispositivo educativo escolarizado, pero hay otras educaciones múltiples y diversas en el mundo, desde las cuales la campaña reivindica esas formas y esas maneras de saber y de conocer. Es decir, hay una parte de la formación, como planteaba José Montesino, que es de esas cooperativas turísticas que aprendemos en la universidad, pero la práctica concreta y real es nuestro verdadero aprendizaje, donde debemos estar siempre en diálogo. La teoría y la práctica son necesarias, pero sobre todo aprender de la experiencia. De eso, es decir, la educación, que es importante. En ese punto, en el caso de México, José Montesino, que habló de la universidad, con un tema de la universidad, en esto que planteaba Víctor Cáceres, de la comercialización y el desarrollo productivo en la región, no se aprenden solamente leyendo, sino que se aprenden haciendo. Lo que planteaba Marta Méndez, de la educación que viene haciendo la Fundación Beato Adolfo Colpi, es histórica y es internacional. Es el trabajo asociado con otro, solidario y cooperativo. Además, el trabajo que hizo la Fundación Beato Adolfo Colpi es mundial y se basa en el trabajo solidario, cooperativo y desmercantilizado, o sea, por fuera del mercado convencional. El segundo objetivo de la campaña tiene que ver con que reconozcamos la diversidad de escenarios educativos, que puede ser la universidad, pero mi práctica pedagógica es muy necesaria e imprescindible y le tenemos que dar valor epistémico. Eso quiere decir que tenemos que valorizar esa práctica al mismo nivel de las prácticas y de los saberes académicos. Y el tercer objetivo es dialogar entre los distintos saberes. Ese es el tercer objetivo de la campaña. El saber académico no es superior al saber de la práctica, al saber campesino, al saber popular, comunitario, barrial. Tenemos que aprender a dialogar con otros saberes sin colocar uno por encima del otro. Un segundo objetivo es el tercer objetivo fue completo, y el tercer objetivo de la sectividad⤵es, mientras que estaréwithal porque este objetivo de los servicios necesarios, por ejemplo, la universidad木-diólax de füh coveredero y el tercero es la profesión. El tercero es El tercero dinはCiertoh lucky. Pero creo que tenemos la даль але shamatsKahiseri både por masterededre, y estos importantes no tend어도 algo más que encuentrimos. de la misma manera de estar en el mismo nivel de la misma manera. Cuando nosotros comenzamos a ir desde la universidad a la USINA y conocemos a la organización AFI, la Asociación de Familias con Identidad Huerta, ahí comenzamos a aprender de otra manera que es la economía social y solidaria y cómo aprendemos y conocemos otras ciencias y otras epistemologías que están desde la práctica ¿Podemos pasar a la tercera diapositiva? Sí ¿Acerca de qué hacemos? Bueno, hacemos acciones educativas porque nuestro eje es el currículum y el currículum no es solo el que nos imponen los organismos internacionales las universidades y las escuelas Por lo tanto hacemos consultas populares porque consideramos que educadores hay en todas partes no solamente aquellos que tienen un título universitario o terciario ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces ponemos a consideración un cuestionario de preguntas que realizamos colectivamente a partir de nuestra práctica y consultamos por internet o en formato físico Hacemos un mapa interactivo que eso es todos aquellos que tenemos posibilidades a internet podemos subir nuestras experiencias a un mapa que está en la plataforma SocioEco SocioEco.org Tenemos una carta de principios con 17 puntos, donde partimos de reconocer las múltiples experiencias que ocurren en el mundo. Nos venimos aprendiendo del Foro Social Mundial y hacemos confluencia con otros foros que existen, como el Foro Social Mundial hacia las Economías Transformadoras y el próximo GCF en México. También hacemos encuentros presenciales. Tenemos muchos encuentros presenciales en Brasil, en México, en Uruguay, Colombia, Chile, África, Argentina... En los encuentros, fortalecemos los principios de la campaña. Los ponemos a discusión y a consideración para fortalecer nuestras alianzas a nivel mundial. Bueno, la estoy viendo a Eloisa Primavera y no podemos dejar pasar para que Eloisa se presente. Eloisa, ¿quieres presentarte un poco? ¿Un cachito? Sí, un pucachito. Sí. Ok. Bueno, soy una anciana de las monedas sociales en Argentina y de la economía solidaria en América Latina mucho antes. Pero, en todo caso, mi último trabajo de los últimos 20 años hasta el año pasado ha sido sobre las monedas y actualmente me dedico principalmente a los jóvenes y a la forma de articular la economía solidaria y otras economías transformadoras con los jóvenes que están principalmente organizados hoy en la lucha por el clima. Fridays for Future o Extinction Rebellion y esas organizaciones que ustedes reconocen. Estoy en cuarentena hace 10 días. Bueno, bueno, sí. En la cuarta diapositiva, donde habla de la carta de principios y de las reuniones que tenemos, algunas son en webinar y otras son, como les decía, presenciales. En los últimos encuentros que tuvimos, es en Barcelona con la organización Eduardo, que trabaja el tema del feminismo en el aula. Y allí estuvimos con la campaña, fortaleciendo esa iniciativa, porque la propuesta es cambiar nuestras prácticas. ¿Cuál es la práctica? Estubular de la... Un momento, un momento. Alguien está... No, con el micrófono no hay encendido, así que, por favor. Claro, bueno, es que ahora perdí mi concentración, porque tenía que pensar también en el sonido y entonces... Bueno, repito entonces lo último. Por favor. Bueno, lo que pasa es que somos 17 ahora en este momento en la plataforma, somos muchas y muchos, así que... Para que tengan también la palabra quienes no se presentaron, pero decirles que nuestros últimos encuentros fueron en Barcelona, con la organización Edualter, porque allí hicimos una iniciativa del feminismo en el aula, llevar el feminismo en el aula para cambiar el mundo y también que la próxima actividad donde va a estar Eloisa era en Bilbao y tiene que ver con las finanzas éticas. Bueno, así que hay otras actividades, como ustedes utilizan las razones de la vida de la vida de la vida de la humanidad. Y... La quinta diapositiva Dice, quiénes y cómo participar Todos los grupos Todas aquellas personas que estemos organizadas Y que tengamos como iniciativa Trabajar las prácticas educativas transformadoras Podemos participar en la campaña Los grupos no están predeterminados No es que solamente pueden participar grupos que pertenecen a una institución académica O grupos que pertenecen a una institución Sino que pueden participar todas aquellas personas Que realizan en sus prácticas reales Justamente educación contra hegemónica Que puede ser de distintas maneras Especialmente, como decimos siempre Sin enseñar capitalismo Esa es nuestra única condición Y lo segundo es cómo participar Podemos participar de múltiples formas Tanto sea Haciendo una iniciativa en nuestro lugar De práctica Comunicando Podemos participar Subiendo material Podemos participar Como en este webinar Podemos participar Realizando acciones Donde después Las ponemos A consideración con nuestras redes Para juntarnos Y hacer alianza Justoここまで 長くなりましたけど まとめますと Toにかく参加条件としては 例えばどこかの大学に所属 先生として所属していなきゃいけないとか そういうことはなくて とにかく 既存の派遣的な経済に対抗する 活動に取り組んでいる方であれば 誰でも参加できます とにかく大事なことは 資本主義の論理をそのまま教える ということではなく 教えさえしなければいいということです そこで参加方法としては いろんな形がありますけど 例えば 広報をやったりとか あるいは いろんな資料をアップロードしたりとか あるいは 今日やっているように ウェビナーを行ったりとか あるいは 様々な活動をやったりとか そういったところですね お待ちしてくださり お待ちしてくださり 2016 a 800.000 personas en forma física de escenario de mínima y a 800.000 personas de escenario de máxima. Es decir, la campaña se inició en el 2016, pero... ...es un poco más grande y... ...3,000 personas... ...no interesa muy bien el tema de 3,800.000 personas. ¿A quiénes llega la campaña? ¿A quiénes están al tanto de todas las iniciativas que hacemos desde las campañas? ¿Qué cantidad de personas? 300.000 de mínima y 800.000 de máxima. Por lo tanto, en nuestra campaña, ¿cuántas personas se conocen? ...3,000 a 80,000 personas. Una sola red de la campaña tiene un alcance de 70.000 personas. Las personas y los grupos no tienen que ser gigantes para incorporarse a la campaña. ...pueden ser organizaciones pequeñas. Nosotros no estamos valorando la cantidad, sino la forma en que organiza su trabajo, la forma en que organiza su experiencia educativa, la manera en que construye educación alternativa. ¿Cuáles son las comisiones que tenemos de trabajo? Las comisiones de trabajo tienen que ver con la comunicación, con las finanzas éticas, por eso está Loíza, con nuestra sistematización de experiencias, con nuestra propuesta de movilización. Y ahora estamos incorporando todo el multilingüismo, gracias a Miguel. ... 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 Es decir, en inglés, franceses, español, español, etcétera. En español, franceses y italianos son muy parecido. Pero en Asia, en inglés, en inglés, Bueno, somos cada vez más en esta conversación, Miguel. Ya somos 18, estoy viendo a un montón de gente que está ingresando. Para no seguir acaparando la palabra, los invitamos a todas y a todos a formar parte del currículum y a impulsar iniciativas contrahegemónicas al sistema económico capitalista desde la educación. Gracias. Entonces, les dejo palabras a las nuevas personas que han ingresado. O ahora son 13 de nuevo. No sé. Entonces, ahora ha ingresado Susana. Un momento, voy a ver quiénes están. Un momento, un momento. Ahora estoy mirando quiénes están ahora. Miguel Barcelona, Susana. Y bueno, creo que son los dos. Entonces, Tocayo, Miguel Barcelona, ¿puedes presentarte para que la gente sepa quién eres y qué haces brevemente? Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, saludos desde Barcelona. Estamos aquí en el confinamiento y bueno, estaba interesado en escuchar la conferencia. Y bueno, ahora que este es nuestro único, nuestra única vía de socialización y todo esto y que hay tiempo, bueno, tenemos tiempo para dedicarlo a otras cosas que antes no podíamos. Bueno, este, yo, digamos, estoy en Barcelona, soy mexicano y participo, trabajo en temas de educación cooperativa. Y bueno, también he participado en las comisiones de contenidos y movilización virtual del Fórum Social Mundial de Economías Transformadoras. Vale. Y bueno, básicamente eso es lo que me trae a la conferencia. Gracias. Sí, 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 sí. 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 Es una metodología que el gobierno mexicano a través del INEA lo aprendí, ¿verdad? Los procesos de enseñanza y aprendizaje para las personas adultas, ya sea que tenga educación universitaria, pues se diseña el modelo educativo a partir de aprendizajes basados en educación para adultos. Sí, sí, sí. ¿Susana? ¿Es Susana Belmonte, Martín? No sé, no sé, solo aparece Susana, pero no sé quién es. Ok. Porque quizás si fuera Susana Martín Belmonte sería también el caso de explicar que es un ejemplo muy concreto de un proyecto que se hizo en Barcelona y donde se puso en práctica una moneda complementaria patrocinada por el gobierno, digamos, del ayuntamiento. Creo que eso lo podrías decir vos, ¿no? Claro, pero bueno, no sé si es esa Susana o... Ah, no, es otra Susana. Susana, es una palabra que era solo donde no se entendía lo que no se entendía lo que era héroe. Es que se dice que era en Barcelona la red. En Barcelona, pensaba que era Susana Belmonte, me sentía lo que era diferente. Susana, puedes usar el micrófono, puedes presentarte por chat y después traduzco tu contenido en japonés para que los demás lean. Explicar que es otra Susana. Ya, ya he explicado. Entonces creo que ahora puede empezar el turno de preguntas, comentarios por parte de los japoneses. Y bueno, un coreano también. Entonces, ahora quiero dar una pregunta. Yo tengo una pregunta, doctora Claudia. Doctora Claudia, buenos días. Miguel, muchas gracias. Miguel Barcelona, buenos días. Yo tengo una pregunta. Nosotros estamos muy inquietos por participar en el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras en Barcelona el próximo verano. Y las restricciones que hay a nivel internacional por el coronavirus, pues además de que nos van a impactar económicamente por el flujo turístico, sobre todo de Estados Unidos, Europa y Asia. Tenemos la preocupación de si este evento que es a nivel mundial se va a posponer o se va a cancelar o qué va a pasar con él. Yo ya estaba, ya había echado las campanas al vuelo, doctora. Ya tengo ya agendado mi participación. Y ahorita estoy, este, hace muy acelerado con una serie de trabajos aquí en Quintana Roo. Porque decidí, junto con mis consejeros de la Federación de Cooperativas Turísticas, que agrupamos 70 cooperativas en Quintana Roo y que ya estamos atendiendo otras entidades de México, pues llevar esta campaña, llevar estas premisas, como planteó el maestro Martín, ¿sí? Al Foro Social Mundial. ¿Cuál es el problema que tenemos las cooperativas a nivel México? Pues no sé si en otras partes del mundo. Es la falta de acompañamiento. En la empresa privada le llaman el cucheo, ¿no? El cushing, el cuaching. Entonces, nosotros encontramos en este modelo empresarial capitalista la oportunidad de desarrollar con las cooperativas procesos de acompañamiento a partir del diseño de un plan estratégico de desarrollo cooperativo. En dos vertientes. En la vertiente empresarial, como economía social solidaria, es decir, la empresa social. Y del otro lado, la parte educativa, formativa, que, bueno, gracias a los estudios de posgrado, he tenido la oportunidad de ir incentivando. Pero recientemente, a punto de titularme en la maestría en los estudios de posgrado por la Universidad de Quintana, de Maya de Quintana Roo, recibí la invitación para participar en el doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en economía social y solidaria. Que por ahí ya me hicieron llegar una carta al respecto. Entonces, estaba compasado el asistir al foro también para ir a acudir a la Universidad Autónoma de Barcelona para ver el plan de estudios, conocer la universidad y además incentivar a otros miembros de la comunidad de la campaña global en participar en este proceso formativo. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros en México? Nosotros tenemos una ley de cooperativas, pero pues está semimuerta. Entonces, lo que decidimos, junto con el maestro Martín, es reactivarla en los estados, es decir, a nivel de los subgobiernos, para poder impulsar estos modelos dentro del marco legal que nos permita ir rediseñando la participación del tercer sector o del sector solidario o de la economía social en estos procesos. Esa es nuestra propuesta, Miguel. Muchas gracias. Miguel Yasuki, perdón. Miguel Yasuki, perdón. Gracias. ¿Cuál es tu caso? Es importante que haya sido en el gobierno de la empresa. con coaching, es un follow-up. Entonces, estoy acá en un cálcio, y luego de que no se pueda ver, luego de que luego luego de que el caso, lo que se pueda ver con el camino. Eso es importante, porque es una empresa de jefes de negocio de la economía. De que se pueda usar algo con el encuentro y el trabajo de la economía de la economía. Por eso, en el área de Barcelona en la universidad, de todo el mundo en la Universidad de México, mientras que tienen muchas palabras de los españoles, pero al supecho de las lo que leyes. Es como el departamento de la Universidad de México, esto es un departamento que es muy difícil de ver que estás hablando de la Universidad de México y de todo el país. Estamos en este momento organizando en cuenta sobre todo para los japoneses, así que quiera, darte palabras más a los japoneses. o and korea no ok también para ti cipa en hapones por favor ということでまぁ日本の方あるいは韓国の感謝質問とかがあれば是非どうぞ ja ja e co kd スカーのはいあの部屋 apobie a mochorji ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, hoy hemos hablado de la pedagogía en términos de la economía social y solidaria. Y Kazuhiro está interesado en la economía social y solidaria, pero no puede practicar porque sabe que es muy arriesgado fundar una cooperativa de trabajo asociado y trabajar en ese campo. O sea, está preocupado de la viabilidad y continuidad del proyecto y está preocupado también si se garantiza el ingreso. Y como tiene que mantener toda la familia, no puede arriesgarse, por ejemplo, abandonar el trabajo actual para lanzarse a una cooperativa de trabajo asociado. Entonces quisiera saber cómo van esos temas en México, España y otros países. ¿Puedo responder? Bueno, dos cosas. Primero, responderle a José Montesino y también a... Algo de los japoneses. En principio, el FSMED es un foro de confluencia de múltiples redes, por lo tanto el encuentro de junio no se va a hacer físicamente, pero el proceso del FSMED continúa. Por eso estamos reunidos acá, porque esto es en el marco de la comisión del FSMED de Japón. Y respecto a la... a poder hacer jurídicamente una cooperativa de trabajo, lo que fuere, decirles que la forma cooperativa es una manera de encuadrar jurídicamente nuestras acciones económicas, que no es la única. También está la forma de mutual, pero aparte existen múltiples maneras de organizar la producción, la distribución y el intercambio, las monedas, la extracción, el reciclado, que no están encuadradas en ninguna forma jurídica. Por lo tanto, tanto lo que dice José Montesino, como lo que plantea un compañero de Japón, tiene que ver con la institución de economía. Gracias. Sí. Gracias. 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 escuadraco. Espanso como lo que la escuela. Espanso como lo que se produz en el mercado. Y se producen las personas, las empresas, las personas como lo que hacen, ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Hay una sugerencia que Juan Carlos Abdala le da a José Montesino y este, sugerimos que consultes Raturc, que es la red de turismo rural comunitario. Nosotros estamos participando en esa red, dice Juan. Susana Caucota, que no se pudo, no pudo salir, no escuchamos su voz, dice que es de Santa Cruz, de Argentina, Río Gallegos. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿WA porque la democracia y el capitalismo son incompatibles y también como conflictivos entre ellos? Y otra pregunta es, ¿cuál sería la definición del capitalismo? Bueno, eso lo preguntó Yasu. Bueno, el capitalismo se lleva muy mal con la democracia, sí, por supuesto, porque nuestras prácticas son absolutamente, tienden a ser democráticas. No estamos exentas de prácticas autoritarias porque vivimos en un mundo donde el capitalismo y el autoritarismo son grandes fuerzas que están coaccionando. El sistema económico mundial es capitalista y yo diría que hay múltiples fuerzas que están, como dice Boaventura, están calando ese sistema que somos este chiquitito que estamos acá hoy viéndonos, más millones de prácticas alternativas al capitalismo. Así que la pregunta, sí, el capitalismo y la democracia no se llevan muy bien seguramente. La segunda pregunta era... ¿Cuál sería tu definición del capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo es un sistema económico basado fundamentalmente en prácticas extractivistas. O sea, es un sistema donde no hay respeto por la naturaleza y donde el trabajo asalariado es un trabajo donde hay subsumisión de poderes. El capitalismo se queda con la fuerza de los trabajadores y se queda con la naturaleza, esencialmente. Las prácticas extractivistas se ven fuertemente en la depredación de las montañas, de los ríos, de los bosques, pero también hay extractivismo académico. Cuando nuestros superiores son los académicos, se quedan con las prácticas y con las explicaciones de los territorios. ¿Cuál es el capitalismo? ¿Cuál es el capitalismo? ¿Cuál es el capitalismo? La persona historia de los firewall Yminлы, el capitalismo es su� website por recorrerla en status de los trabajadores. Es que 4,000 veces lo más Nichtim let complejos por la naturaleza se freeze a su intertapens spread, si擦inarla en casos de los trabajadores. así que así como un año un año uno 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 no uno Y que creo que también es difícil Bueno, es que Yasuo estuvo una vez en el país vasco Ahí dialogó con la gente de Mondragón Y ellos anunciaron que estando llena de contradicciones O sea, si realmente ustedes organizan una cooperativa de trabajo asociado tiene que lanzarse en la competencia dentro de la economía del mercado. Entonces tiene que ser más competente, hay que ganar en la competencia y entonces hay que renegar su propia identidad. Bueno, podemos intervenir los que queramos también, ¿no? Para responder esto. Yo quería hacer un comentario que tiene que ver con, yo no me acuerdo el nombre ahora, el compañero japonés que dijo que no podía todavía dedicarse al trabajo operativo y al trabajo de otra forma que no fuera el que tiene, ¿no? O sea, es importante contarle que nosotros tampoco somos de cooperativas todos. O sea, Claudia es profesora universitaria, yo soy jubilada profesora universitaria y hacemos muchas acciones, mucho más por ahí de asesoría para mostrar que la economía solidaria no es el paradigma dominante ni por lejos, es el que nosotros queremos cultivar como iniciativa de transición, porque hemos llegado a un punto donde la crisis climática yo creo que fue la que puso de manifiesto que no se puede seguir. Entonces yo digo, es muy importante, Miguel, porque por ahí con una visión histórica un poquito más clara de cómo aparece la economía solidaria en América Latina y en Europa, es más fácil comprender que nace dentro del capitalismo, nace dentro del capitalismo porque no hay economía solidaria hoy que esté en un país que no sea capitalista, porque todos lo son, ¿sí? Entonces, es una economía de transición hacia lo que yo creo que es importante recordar en todos los casos de la postulación del profesor Singer, ¿no? De Brasil, que vos conocés, es la idea de un postcapitalismo. Nosotros queremos ir a ese postcapitalismo porque entendemos que es ahora o nunca. Por supuesto, aceptamos que hay contradicciones en la economía cooperativa, ¿sí? Pero yo digo, me parece que es importante rescatar eso. No es ni de lejos el paradigma dominante, es una fracción muy pequeña de la economía de nuestros países que se hace, pero es la que queremos impulsar. Por eso estamos aquí, ¿sí? Nosotros que no somos de cooperativas, nosotros somos, digamos, de empleados públicos, digamos, pagados por los impuestos de la gente, ¿sí? de Ero y Sara, ya que se le presentó en el caso. Así que en general, se puede hacer un acuerdo de acuerdo con este tipo de gobierno y en el caso de los colegios, y se puede hacer algo de acuerdo con el mundo. El desarrollo de la economía y también es un comportamiento de la economía en la economía de la economía y en el caso de los colegios en el caso de la economía. Es el problema de que ya que ya no se los En el área de Latinoamérica, el pueblo de Latinoamérica, con la gente de Latinoamérica, en el desarrollo de la vida de Latinoamérica, y hay que verificar el dinero del mundo, y hay que verificar el dinero del mundo, que en este momento no es una gran parte de Latinoamérica, Es que discursion, de forma de la idea, lo que es muchísimo, lo que siempre es lo que pasa en el proceso de ganar, como el plan de ganar, por ejemplo, Es decir, que es el cambio de un cambio. En el sistema de共同組合経済, hay muchas ideas que nos controlan. En la forma de que estamos tratando de una manera más fácil. ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué es lo que nos ha preguntado? ¿Nos he preguntado? ¿Nos he preguntado? ¿Suské? ¿Nos he preguntado? Sí, sí. El crecimiento, que se ha puesto de mora en Francia, y la economía circular, que también se ha puesto en mora, pero en Reino Unido. Bueno, yo puedo dar mi visión, pero hay múltiples visiones sobre esto, ¿no? La economía, el decrecimiento, seguramente desde los ámbitos académicos se pone de moda o deja de ponerse de moda. Pero en realidad, la propuesta del decrecimiento existe históricamente, que es producir para vivir. Entonces no es producir para acumular y para tener cada vez más, y el desarrollo no es creciendo, sino que el desarrollo es compartiendo y socializando. Respecto a la economía circular, a la economía azul, que ahora seguramente Eloisa Primavera va a poder dar más respuesta a eso, mi perspectiva es que la economía social y solidaria es circular en sí misma, porque no es una economía que está pensada para acumular y para quedarse con el trabajo ajeno, sino que es una economía que construye reciprocidad, solidaridad y ayuda mucho. En este punto, la economía social, la economía nacional y solidaridad. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, Miguel. Sí, Miguel. Miguel Yasuki. Gracias. Y este... Yasu. Efectivamente, sí hay contradicciones, pero en esas contradicciones y en esa diversidad es donde estamos actuando. Y, efectivamente, el cooperativismo o la cooperativa o la economía social o solidaria, como le llamamos, nace porque la economía, la empresa capitalista ha dejado nichos sin atender, o sea, no ha resuelto la empresa privada, no ha resuelto el 100% de las necesidades en el caso de México y América Latina. Quizá no así en Japón, por ejemplo. A nosotros nos llena mucho de alegría saber que los japoneses tienen modelos cooperativos muy eficientes, muy compactos y bastante... de bastante penetración en sectores, por ejemplo, como la agricultura. Eso es lo que nos llega de la información de Japón hacia nosotros, vía la academia, vía las redes sociales. Pero no estamos inmersos en la situación japonesa o en la situación coreana. Esa es una. Te cuento. Por ejemplo, la empresa Cruz Azul de Cementos en México es una empresa que tiene sus propios problemas internos, precisamente subsumidos o inmersos dentro de la economía capitalista. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros dirigentes de las cooperativas, muchos representantes de cooperativas, pues provienen del sector laboral, provienen de la empresa tradicional como trabajadores o como líderes. Y eso copta lo que decía la maestra Claudia, ¿sí? Los espacios de toma de decisiones democráticas. Yo creo que Japón, Corea, bueno, la parte de los tigres asiáticos, como les llamamos en su momento, dentro de los estudios históricos y económicos, tiene mucho que aportar en este campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque salen de una guerra como la Segunda Guerra Mundial, con una economía e infraestructura actualmente destrozada y se solidarizan y ese amarre de la población provoca que hoy Japón, Corea, que sean potencias económicas. Entonces, yo sí te demuestro, Yasú, efectivamente, sí hay contradicciones en México y América Latina, los vemos, los palpamos día con día, pero nosotros no formamos cooperativas para competir con el mercado o con la empresa privada. Nosotros formamos cooperativas para enfrentar las necesidades, resolver nuestras necesidades y ahora, con este trabajo que viene haciendo Martín en materia de legislación, pues nos ha abierto el campo porque ahora ya tenemos, precisamente, podemos trabajar en el sector energético, donde las comunidades rurales no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable, no tienen drenaje. Entonces, como el Estado ni la empresa privada lo ha podido resolver, pues es ahí donde entramos con la organización social y económica para desarrollar estos modelos. Eso es lo que en síntesis quería decir Miguel Yasú. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama Cruz Azul? 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 Sí, 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 sí. Es que tenía que recordar. ¿Cómo se llama Cruz Azul? ¿Cómo se llama de diversidad? ¿Cómo se llama Cruz Azul? Sí, sí, sí. Esa culturalmente, whateverý slash environments ¿Cómo se llama essen naturales? ¿Cómo se llama Cruz Azul? ¿Cómo se llama ч bother idea actualidad? ¿Cómo se llama Aviar watercolor計画 oderange bel arrengetten kögeon hídry? ¿Cómo se llama Cash Pro for 자�学院? ¿Cómo se llama Ñ cómo se llama Olá de y los fondos de los fondos que se han desarrollado en la sociedad y los fondos que se han desarrollado en el mundo. Y a la última vez que se han desarrollado, la segunda vez que se han desarrollado en la guerra, en el caso de la guerra de la guerra, Por ejemplo, con el conflicto de los Estados Unidos, en el caso del Covrancino del ejército, en el caso de la situación en la guerra de la la República, en el caso de la guerra internacional, en el caso de la guerra de la República, en el caso de la guerra de la República, en la guerra de la República, y en el caso de la guerra de la República de la República, entonces, lo quiero enseñar. Miguel... ¿Quiero dítsuko? Quiero hacer una pregunta. y aparte en el chat hay muchas preguntas y hay muchos diálogos y después si querés podés traducir al japonés Bueno, no puedes solo tengo una boca así que no puedo No hay problema Yo creo que el disco es en dos Ah, pues para empezar mil disculpas a Claudia que me confundí con la otra Claudia, pero me da gusto conocerte ahora Pues mi pregunta más que nada es sobre, bueno, el tema sobre la educación para promover la economía social y solidaria porque a pesar de que que, bueno, José fue que dijo que Japón no tiene, tal vez por no tener tanto problema con capitalismo no estamos pensando demasiado en la economía social y solidaria pero en realidad no es así Bueno, yo pienso que igual como lo que me dijo una profesora de la Universidad de Zaragoza de España de la economía que en España a pesar bueno, allá para mí hay más movimientos hacia la economía social y solidaria mucho más que aquí en Japón pero aún así ella cree que que le falta mucho tocar el tema de economía social y solidaria en la educación porque como en Japón igual o sea en los países desarrollados en la educación formal casi nadie enseña de la economía social y solidaria y como todos estamos educados de la manera capitalista con la idea capitalista y todo finalmente por la política del gobierno que también siempre ha sido hacia la economía capitalista nadie se da cuenta de o más bien no puede no puede darse cuenta bien de de que está mal en el capitalismo que tenemos aunque si estamos sintiendo algo que está mal pero no sabemos que está mal entonces si no no introducimos economía social y solidaria en la educación los jóvenes que tienen la duda y si una vez que que conozcan la economía social y solidaria se interesa no se interesa porque no la saben no la conocen y quiero preguntarles a ustedes que son profesoras en Latinoamérica por ejemplo en la educación pública o formal que tanto se toca este tema de economía social y solidaria para que los jóvenes se enteren de de que existe esta alternativa ahora de regemetral de ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. ¿Puedo responder a Cudorzuko? Sí. Bueno, hay dos cosas. La primera es que, sí, exactamente, hay que dejar de enseñar economía capitalista. En primer lugar, eso antes que nada. Y lo segundo es que las universidades no son los mejores lugares para aprender economía social y solidaria. Porque las universidades tienen una gran dificultad que es el conocimiento es declarativo, o sea, se dicen cosas y hay poca recepción hacia adentro. Por lo tanto, desde la campaña impulsamos un pensamiento decolonial, o sea, un pensamiento que dialoga con las prácticas para aprender desde allí. Hay un autor, para aquellos que están en la academia y para los que no también, que se llama Karl Polanyi, que habla de la gran transformación. O sea, cómo el mundo se fue transformando cada vez más en procesos de mercantilización, donde todo es una mercancía, todo se compra y se vende. Sin embargo, nuestras comunidades ancestrales ya nos venían enseñando que todo no se compra ni se vende, sino que hay múltiples formas para intercambiar. La plata, el trabajo, el dinero, todo se fue haciendo cada vez una mercancía imposible de solucionar. Pero esencialmente, Kudor Zuko, nuestras mentes. Así que tenemos que empezar por descolonizar nuestras mentes. Kudor Zuko, nuestras mentes. Kudor Zuko, nuestra mentes. esto es importante que se encuentre en el video. Este es el tema de Cláudia, pero también un tema que me ha hablado en el tema. El Carpolañi del mundo de la TENKAという libro de la TENKA, quien todos es tanto en el mundo, Gracias por ver el video. Miguel, no sé si podemos seguir pero centralmente quería decir que la campaña justamente lo que impulsa es un pensamiento decolonial y como dice Turco respecto al planteo que hacía Eloisa que el paradigma del buen vivir es un paradigma que justamente está centrado en esto que decía Miguel el diálogo es fundamental para conocer las otras formas que los saberes académicos son unos no son los únicos ni son superlativos a otros saberes y que nuestras maneras de aprender y de conocer capitalista, como bien decía Kudersuko tienen que ir dejando paso a las otras formas que ya existen y que existieron siempre Así que aquí vamos a terminar. Porque la campaña de la campaña de la campaña, la universidad de la universidad de la universidad, que se trata de la universidad, y que se trata de un conjunto de平等, y que se trata de la universidad, Así que voy a preguntar si hay otra persona que quiere comentar algo. ¿Puedo decir que no hay otra persona que tiene que ver? ¿Puedo decir que hay otra pregunta? ¿Puedo decir que no hay otra pregunta? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué estamos esperando, Miguel? Sí, sí, estoy esperando a que otros japoneses pregunten, pero parece que no. ¿Dónde está? Si no hay preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 El objetivo es recuperar las distintas formas de economía social y solidaria, una de ellas es la cooperativa, pero no es la única, y llevarlas a las escuelas, a las universidades y a los institutos. Es decir, la cooperativa es un acto importante de la economía social y de la economía social y de la economía social y de la economía social. Las prácticas de comercio justo, de moneda social, las prácticas de... El consumo responsable, las compras cooperativas, las redes, las formas de producir... Estamos en contra del extractivismo de todo tipo, como decía hoy, del extractivismo que contamina las aguas y explota las montañas y del extractivismo académico. Sí. 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 Yo soy docente en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ubicada en la ciudad de Medellín. Yo actualmente estoy generando un curso en asesoría con la de Claudia de Argentina en economía solidaria, un poco rescatando los conceptos y la necesidad de trabajar en equipo. La necesidad de ser más humanos y repartir equitativamente un poco lo que tenemos sin que esto llegue a ser un asunto político o partidista. Sí. en Colombia en el segundo año, en Medellín de la escuela de enseñanza, en Cláudia y en el asesoramiento y consultoría y consultoría. Aquí lo importante es el trabajo de la gente, o sea, el trabajo de la gente, y 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 el trabajo de la gente. Así que lo hago. ¿Quién es un fórum virtual donde debatamos estos temas? Bueno, yo propuse algo, ¿no? ¿Quién es un fórum virtual donde debatamos estos temas? Bueno, yo propuse algo, ¿no? Que en la página del público... Un espacio de diálogo permanente, pero todavía no se hizo. Pero yo creo que es más urgente que nunca, porque ahora que sabemos que el foro no se va a realizar en Barcelona en la fecha que estaba previsto, yo creo que nos merecemos tener un espacio de foro permanente, digamos, autogestionado, cosa que no es muy fácil, pero es posible. O sea, creo que... Creo que lo tenemos... Creo que nos debemos ese espacio. Y si no puede ser ahí en la página de la campaña, puede ser en la página de RIPES. Yo no sé cómo podríamos implementar eso. Podríamos ver después de esta reunión, inclusive para quedar ahí. Y Miguel podría, quizás, buscar gente que lo ayude a traducir de japonés, digamos, lo que pongamos ahí con algún idioma puente, que no sé si puede ser el inglés o no, pero yo digo para que... para que ese diálogo no se corte, fundamentalmente. Estoy muy preocupada con eso. Porque... Eh... 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 irim... Si, este... Creo que ahorita el señalamiento que hace Claudia y tú, Miguel, es muy importante continuar con el diálogo. El diálogo es sobre la academia. Mientras la soberanía de un país como los de nosotros no tengan una escuela, una doctrina universitaria que nos permita fortalecer el planteamiento económico, realmente no se va a avanzar mucho. Nosotros con el maestro Montesinos hemos estado proponiendo el rediseño o el diseño de un modelo para la educación cooperativa, porque al revisar las currículas de las universidades estatales que son las que están impartiendo la cátedra, verdaderamente adolecen de una visión no capitalista. Entonces, desde ahí empieza la confusión. El marco teórico conceptual, pues verdaderamente está distorsionado. Entonces, es importante que la base de la estrategia nacional o la base de la estrategia internacional sea un modelo educativo que empodere y emancipe a la población vulnerable en este sector de la economía. Gracias. Bueno,時間がないので話をまとめていきますと、やはり教育面での提案をしていかないと私たちは進まない。今のメキシコアの教育とかでもそういうようなことが取り扱われていないので、実践者とかの間で混乱が起こっているということですね。 ですから、とにかく、その弱い立場にある人たちをエンパワーして彼らが参加するような全国戦略の基盤が必要だという、そういう話です。 Existe ya en el mundo de escenarios alternativos en economía social y solidaria. O sea, hay que empezar con la recogida de experiencias, o sea, como la etnografía. Bien, por ejemplo, en este mismo momento, acá está Turco, de Juan Carlos Ardala, que ellos hacen, desde la organización AFI, hacen economía social y solidaria, pero aprender de los movimientos campesinos indígenas, que históricamente hicieron economía social y solidaria, el movimiento cooperativista, el movimiento feminista, el movimiento obrero, o sea, desmercantilizaron los procesos. Y entonces tenemos que aprender desde ahí, y quienes venimos desde escenarios académicos, tenemos que aprender a desmercantilizar nuestro pensamiento y escuchar otras formas y otras maneras. San Diego de Reyes, que se mu driven, realizando el movimiento de la hausión de llevar a una obra de vida, aquí tenemos que aprender a trabajar con el movimiento. En este caso, desde los movimientos, durante el movimiento de la década, el movimiento de Turcho, que es de San Diego de Reyes, y en la historia de los niños y en el mundo, en el caso de los que se han estudiado, y el trabajo de trabajo, y la feminista, y las cosas que tienen que hacer, y en todo lo que tienen que hacer, eso es importante. El señor Teñaki Traducido, en la historia de Turco, en la historia de Turco, que se dice que el 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 Y eso es el de la un medio de la un medio de los que se han identificado en el medio de la gente. Pero hay un medio de la gente que se ha hecho en el medio de la gente, y desde la gente que se ha hecho en el medio de la gente, porque en el medio de la gente metió en la gente, O sea, ahora he traducido tu mensaje, más o menos, que es la naturaleza que te ha enseñado. ¿Dónde está el otro mensaje? Me parece que ese es el mejor mensaje, ¿no? El tema de la naturaleza, la naturaleza enseña, aprendamos desde ahí. Y yo quiero comentar algo que se está haciendo ahora, ¿no? Porque si bien es cierto lo que dijeron los compañeros de México, que la currícula universitaria, disculpen que estoy así, pero es porque me quedé sin batería, no puedo hacer de otra manera. Pero ya saben que soy yo, ¿no es cierto? Estoy acá. Pero es que la semana pasada se creó un instituto con el auspicio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Economía Social de Argentina, una cátedra llamada Cátedra Silvio Guesen. Miguel sabe bastante lo que es eso, porque justamente es la única, pero es una gota de agua en el océano, que significa que estamos empezando a cuestionar de dónde viene todo, Polanyi inclusive, está todo en esa salsa, ¿de qué? De que la plata que existe es la única que puede existir. Entonces, desde el Instituto de Cecilio Guesen, ahora que no hay tiempo para la academia porque la Argentina está en cuarentena, todo el mundo adentro de su casa, lo que estamos tratando de hacer con un pequeño grupo es hacer una propuesta que no sea empezar por la universidad, pero que sea empezar por el gobierno nacional, que tenga el coraje de poner plata que no existe en el FMI para que la sociedad entera no colapse porque no va a poder pagar sus cuentas, para que la producción no se caiga porque no va a tener gente que le compren las cosas. Entonces, yo digo, la naturaleza también es el coronavirus, el coronavirus es una respuesta de la naturaleza porque estaba ahí hace rato, ahora se activó por alguna razón que no conocemos, pero está ahí como parte de la naturaleza, una molécula que pone en jaque el sistema como está, le podemos dar el nombre que queramos. Lo que sí es claro es que si no pasamos a otro modelo de extraer, consumir y distribuir, estamos perdidos. Y yo creo que Argentina tiene en ese momento, no solo Argentina, no todos los países que están afectados, que son muchos, que son muchos, tienen que repensar eso. No puede ser que en este momento no haya plata, tiene que haber una plata inventada. ¿Por qué? Porque la otra también es inventada, solo que está en manos de 10 banqueros, ¿estamos? Ahora, si puedes traducirte, te felicito. Nunca lo sabré. Sí, 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 sí. Bueno, bueno pues, realmente. Es decir, también en cuanto a su vida, ya que no eres muy bueno. Gracias. Bueno, para esta propuesta de que la plata que tenemos es una plata inventada, que podemos inventar otra, la forma de distribuir existe de múltiples maneras, necesitamos que las universidades, las escuelas, los colegios, los institutos generen distintos currículums que son los que estamos proponiendo desde la economía social y solidaria. Así que Miguel, me parece como buen cierre, digamos, continuar una plataforma comunicativa de diálogo a partir de las experiencias de economía social y solidaria para aprender de las múltiples formas que existen de producir, intercambiar, reciclar y vivir. Mientras tanto ha habido un mensaje interesante en japonés, entonces les traduzco. Que en Japón, antes de la modernización, el proceso de modernización que más o menos empezó en 1870, había muchas escuelas informales donde la gente aprendía a leer y escribir en un idioma tan complicado como japonés. O sea, les digo que Japón ya tenía la tasa de alfabetismo de tipo 80% en el siglo XVI. Imagínense si es posible la educación informal o no formal. Entonces, y otra cosa que dice es que, bueno, en esa época, dentro del siglo XVII y XIX, Japón se cerraba del resto del mundo. Entonces se vio obligado a vivir una economía circular. O sea, su importación y exportación estaba muy limitada y quizás es el momento de volver a esa filosofía o algo así. Esto es el debate que ahora se está desarrollando en japonés, para que entiendan ustedes. Bueno, habría muchas más cosas, pero yo creo que estamos con el tiempo explotado, ¿no? Pero una idea que les quería también dejar de los trabajos que he hecho últimamente es que economía circular no significa solo dentro de un país, significa no producir basura. Quiere decir, si yo compro una heladera, el tipo que me vende la heladera tiene que tomar la vieja y mostrar qué va a hacer con ella. O yo mismo, pero es un poco, no es solo cerrada en el circuito comercial, significa fundamentalmente abordar la matriz productiva del planeta. Inclusive hay un concepto interesante porque yo sé que Japón es una economía moderna, por ahí vos podés traducirlo sintéticamente, ¿no? O sea, el concepto de obsolescencia programada ha sido rescatado por la economía circular inglesa que está trabajando mucho en China, ¿no? Ellen MacArthur y toda esa gente, que es que sí, puede haber economía obsolescencia programada. Usted tiene su celular o su computadora dos años después, nos los devuelve y le damos uno nuevo y ese lo reciclamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no es solo lo que se está pensando de la economía circular tradicional que circule en un solo lugar. Es mucho más que eso. Es un cambio de paradigma en relación a la matriz productiva del planeta, que puede verse desde arriba del planeta o desde lo local. Y desde lo local significa no producir basura. Sí, 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 sí. Por eso tenemos que seguir en el foro. Bueno, por eso tenemos que seguir en el foro. Bueno, como los amigos, ¿sí? Bueno, pues ahora, ¿qué es ahora? Ahora, ¿qué es esto? Ahora voy a procesar este video para que, bueno, por lo menos, hasta mañana por la mañana, este video esté disponible en YouTube. Por favor, Miguel, ¿hay posibilidad de que Sumire Kanda se pueda presentar y nos pueda dirigir unas palabras? ¿Ah, sí? Kanda-san, ¿no? ¿Yo quiero? Sugip chado esta presentación. Muy picante. Bueno, simplemente quería decir que ha escuchado esta presentación, con mucho interés, con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Sumire. Buenas tardes, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Y después de esta contingencia, los esperamos en Cancún, México, el próximo verano o el próximo año, ¿verdad, doctora Claudia? Sí, ya tenemos todo listo ya. Miguel, el chat se pierde. El chat podría guardarlo también. Entonces, guardarlo, porque así podemos tener los e-mails de los colegas, ¿sí? Ah, sí. Sí, porque nos vamos a hacer un vídeo, nos vamos al, la Tumbre, se tiene un vídeo, los e-mail, ¿sí? 270, pero, su nombre os siguen, antes de lo que sea, si podemos ponerlo, si lo que sea, si lo que sea, a información en la traducción, la traducción general de los siguen, son, ¿cómo que sea, si lo que sea, si lo que sea, si lo que sea, si lo que sea, ¿sí, si lo que sea, si lo que sea, Gracias Miguel por esta confluencia importantísima que organizaste. Gracias por juntar estos latinoamericanos y latinoamericanas, europeos y las comunidades asiáticas. Gracias. 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 Gracias.